Todo el mundo a la vele Y Cristo viene ya, brillando como el sol El cielo no verá, tendrá la voz El ángel del Señor, el testigo llegó Las almas que ya son estos delirias Tendrá la palabra de Dios Y día también tengo incesto Ciervo, justicia, rejando otra vez Y aunque vivremos batallas Cuando una carencia y dolor Consolemos en el desierto Plama, prepara el camino al Señor Ven aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol El cielo no verá, tendrá la voz El ángel del Señor, el testigo llegó Las almas que se pierda bien llegan Los huesos se llenan de piel Y días también de la virtud Ciervo, un pueblo que ha lavado bien Son días de la concepción Los santos que allí nos están Somos los obreros de tu línea Tendrá la voz Tendrá la voz Tendrá la voz El ángel del Señor El ángel del Señor, el testigo llegó El ángel del Señor, el testigo llegó La salvación Estudio El ángel del Señor, el testigo llegó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!